bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo de los trajes de spider-man y esta vez estamos con el traje de luchador el traje que utilizó en esta historia para hacer su primera batalla el traje está hecho a mano de él lo hizo así como yo digo que que con una lata un spray y hizo el logos así nada más y es cuando se presenta a luchar y pasa pues ya saben lo que pasa con su tío y todo eso toda la historia bueno hay un robo aquí y vamos a detenerlo nos reservamos el derecho a no atender a los criminales pero si a no carlos lo dice el letrero pero rompe la crack siento mucho que tenga que hacerle esto es local señor pero era necesario luego luego le hago el gasto a la mierda cuántas balas tienen ahorita en el siguiente probamos su traje traje su poder de traje a ver cracks este traje pues no soy muy fan de la verdad me hubiera gustado más este algún otro pero pero bueno le da contexto a la historia del pero la antigua luchamos contra el crimen al estilo vintage si este pues es que no sé de hecho bueno algunos les pueden cantar porque tal vez les traiga a la nostalgia del juego de la película de spider-man la de la primerita película el juego en el juego iniciadas con un traje rojo que es el que va bueno es el que usa en la primera película que hubo de spider-man que era totalmente rojo empiezas y este vas usando este traje y ya después se crea su traje igual de pues el clásico de las películas pero pues es similar y tal vez lo haya metido también para la nostalgia y en parte para completar un poco de la historia para que se vea un poco más qué está pasando acá me pregunto yo no no lo veo no lo veo adiós a ver me faltan un buen de esos así que voy a seguir haciéndolo what the fuck estos me pueden joder eh no pero hazlo papá no tienen lo tuyo pero hazlo ahí está me faltan dos golpes más de esos ah pues si hay gente por aquí ahí está listo oh shit ahora sí no me voy a contener cracks el problema es que no he encontrado una oportunidad para mostrarles el poder del traje pero bueno y no 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 quiero que se me vayan que no sé si se puede verlo pero no quiero uff la que te has llevado pensé que quedaran dos que me quedaran esas mochilas esperanzas sueños material nuclear inestable bueno es que como me quedan crímenes disabled pues este ya nada más me faltan me falta uno por cumplir me parece entonces por eso me salió ahorita de disabled pero uno que sea en el suelo por favor mínimo de disabled para poder hacer el poder el poder de este traje es de que puedes agarrar a los enemigos y este como un objeto o sea ya ven que le lanzan a la telaraña y haces un no es un latigo es un lazo y así los puedes aventar bueno pues puedes hacer eso sin necesidad de llenarlo de telaraña ni noquearlo ni nada directamente lo agarras ese es el poder entonces no es algo súper útil pero bueno pues para variar un poquito en el gameplay no así que vamos a ver si encontramos por aquí algún crimen por supuesto el traje tiene un algoritmo que deducirá el rumbo que tomaron los secuestradores ok tendré que estar por aquí ahí está lo escuché mi auricular detectó gritos de auxilio cerca ok ahí está ok ahorita los agarramos activo el poder y ahí está eh crack eh crack tranquilo es lo que les digo vean sin problema alguno los agarramos se llama rey del ring el poder venga 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 tú me sirves a mano vean ya se me acabó y ahora sí ya ah y se recarga rápido oiga no está mal ufff no está mal el poder este o sea para quien le guste aventar los enemigos así o necesite pues ya saben este poder está bueno uff 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 lo malo que esto ahí está estos los hacen en cadena en los ataques pero bueno ahí está uff te la llevaste bien ahora sí ahora sí vamos a ver este trajecito el cual no tiene mucho lo las palomas jiji en las palomas obviamente no tiene que estar muy detallados porque son objetos que nada más andan por ahí pero pues no se llega a ver tan mal tampoco bueno vamos a ver estos tenis que usa el señor luchador este y como pueden observar tiene casi la posición de los círculos creo que del spiderman 2099 no sé vayan a ver a checar aquel video que hice de ese traje y este y ahí vean la comparación pero me parece que si es parecido la los lugares de los círculos no sé muy bien y pues vamos a ver aquí acercar un poquito no se puede acercar tanto o sea si se puede pero se me desenfoca pues tampoco hay mucho que decir de ese diseño más que o sea si es variado porque vean es un tipo diferente de tenis está medio raro un poco sport y esto pues es una tela la verdad muy simple es como un pant igual acá una sudadera es ropa común no hay mucho que observarle este tipo de trajes vamos a ver acá lo que sí es de que le podemos observar que tiene desgastado su logo porque como les digo de seguro como es un traje pues hecho por él entonces este pues yo creo que utilizó es un spray y así es como hizo el logo y también el de enfrente a ver si se puede ver vean es que si o sea si lo ven bien el traje está un poco tipo inspirado en el de la película en la primera tiene como que ese aire vean vean es un pants o sea no no es mucha mucho que identificarle a ver a ver a ver que se atora a miren esto si es un detallazo los webshooters son los clásicos que de hecho te encuentras en una mochila aquí ooooh a ver a ver no no quería ver eso a ver a ver siempre me trolea la maldita cámara esta vamos a cambiarle así y ahí vemos ahí le cambiamos el campo de visión y vean es el webshooter clásico ya vieron miren ahí lo tiene que genial o sea hicieron referencia a esto si se parece al clásico de la caricatura y también lo utilizaba él en sus inicios vean pues que genial vean la tela igual se llega a ver aquí las costuras y todo el logo está muy desgastado y ahora sí que lo más trabajado es como que la máscara ahorita la vemos también tiene sus cintas estas vean también se lleva a ver que es como que de tela está muy bien ahora sí podemos ver los zapatos o tenis estos no sé están medio raros ya vieron es como un material tipo de zapato pero pero tenis deportivo no sé no sé cómo podría ser esto y hay mucha sombra no podemos ver ahí que tampoco creo que sea la gran cosa verdad pero a ver aquí nada más para observarlo y para que no haya dudas no tengan dudas al estar o sea viendo este vídeo para que lo vean bien completo como debe de ser todos los trajes vean la parte de aquí del tobillo y eso o sea también tiene hasta su costura en esa parte como que café ya vieron del tenis o zapato está muy bien y pues nada más que destacar de eso de acá pues este que como que si tiene está muy pegado el pants y como que si pues tiene algo de detalle en los hilos y todo eso pero pues es un pants nada más ahora vamos a ver la máscara la cual si me llamó la atención porque tiene como que unos rombos como si fuera como se le dice no me acuerdo cómo le llaman pero pero brillan son rombos brillantes vean tienen su costura también en medio de los rombos bueno no exactamente en medio pero ustedes me entienden se está atravesando ese diseño y este está bonita la máscara viéndola de cerca como para unas fotos interesantes puede estar muy bien tiene obviamente es como si fuera una máscara de luchador y nada más él este pues se la puso no creo que él haya hecho la verdad pero este vean tiene sus costuras aquí junto con los hilos para cerrar la máscara y vamos a pasar a ver la parte frontal ya está listo el poder del traje que son pues nada más unas redes es que si parece totalmente de luchador esto y obviamente la parte roja de la máscara brilla con la luz del sol pues está bien me gustó este traje vean ahí está incluso está para la miniatura aquí podría estar no podría estar así más o menos es que no le da bien la luz es lo malo de que luego si quiero tomar una foto para miniatura y luego no le da bien la luz pero bueno aquí tenemos el traje pues espero que les haya gustado no creo volver a usar este traje o sea lo voy a usar muy pocas veces nada más para recordar esos momentos de ese juego de Spiderman de Playstation 2 que la verdad o sea fue un juegazo en aquel entonces también a pesar de que no podías explorar o sea estoy hablando del Spiderman 1 no podías explorar la ciudad ni nada era tipo Spiderman de play 1 el primer juego de Spiderman y nada más podías andar colgándote del cielo ahí hasta arriba de la ciudad y bueno espero que les haya gustado este video no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en un próximo video de los trajes de Spiderman ¡Chao! alerta oficiales acaban de reportar un asalto oficiales reporten...